Carrie Lam, la jefa ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, ha reiterado que el proyecto de decisión impulsado por Beijing referente a la seguridad nacional de Hong Kong es jurídicamente correcto. En referencia al proyecto de decisión de la Asamblea Popular Nacional de China, he visto que muchos políticos extranjeros han expresado opciones que no son ciertas. Aún no se han cuestionado las fases legales de que la Asamblea Popular Nacional de China autorice al Comité Permanente realizar estas legislaciones. Me gustaría destacar que las fases legales y construccionales son sólidas y robustas y no hay duda sobre esto. Desde que se han relajado las restricciones debido al coronavirus en la RAE de Hong Kong, las protestas han vuelto a tomar las calles de la ciudad. Durante los dos últimos días, los manifestantes se han concentrado en las zonas comerciales del centro y en otros dos distritos de la URGE, portando letreros de protesta ante el nuevo proyecto de decisión. CGTN en español.